¡Hola chicos! El tiempo se nos va. Bueno, mis amores lindos, vamos entonces a trabajar lo que es ciencias naturales. Vamos a ir a nuestro libro. ¡Hola a mí! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicos! ¿Ya tienen preparado su libro de ciencias naturales? ¡Ya, mis! ¡Ya, ok! Vamos entonces a trabajar lo que es la página 138. La 138 de nuestro libro de ciencias naturales. ¡Ya, mis! ¡Muy bien! ¡La 138, David! ¡Ya, mis! ¡Bien, chicos lindos! Tenemos entonces ahí el funcionamiento de los ecosistemas. Vamos a ver, ahí vamos a hacer una actividad. ¿Tienen su cuaderno listo también, chicos? ¡Sí, mis! Bueno, ok. Tenemos entonces ahí los, el funcionamiento de los ecosistemas. Eso, ahí que tenemos dos, varios organismos. Se divide en dos. Tenemos los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son los organismos autótrofos? A ver, los autótrofos. ¿Tienen la energía que forma calor? ¿Calor nutre? Ajá, es la energía que los nutre, ¿verdad? Pero los autótrofos, ellos solitos absorben su propia energía. En cambio, los heterótrofos son organismos, son, sí, es materia orgánica que es transformada en nutrientes. Como, por ejemplo, vimos los hongos y las bacterias y los microorganismos. ¿Se recuerdan, chicos? Sí. Ok, entonces tenemos ahí, quiero que nos enfoquemos en la imagen que aparece en nuestro libro, porque es muy, es bien amplia para que ustedes puedan ver. Y ahí aparece, organismos autótrofos, pero si nos damos cuenta, hay una flechita amarilla, una flechita azul y una flechita de color rojo. ¿Y qué página? Estamos en la página 138. Para los que se acaban de unir, estamos en la página 138 del libro de Ciencias Naturales, mis amores. Vamos a utilizar el libro y el cuaderno. ¿Dónde está la flecha más grande en nuestra imagen? ¿La flecha más grande y de qué color es? Color azul. Color rojo. Chicos, vean bien su imagen. Color amarillo. Ah, de color amarillo. Muy bien, de color amarillo. ¿Y qué es lo que está ahí de color amarillo que nos indica la flechita? ¿Qué es? En el sol. En el sol. En el sol, la energía de calor. El sol. Muy bien, chicos. Bien, bien, bien. Es el calor, ¿verdad? Entonces, toda la energía que utilizan los seres vivos para llevar a cabo sus funciones vitales, la toman de dónde? ¿Qué es lo que está allí. ¿El sol? De la radiación solar. Entonces, por eso vemos ahí la flecha más grande, que es la María. ¿Sí, Eli? ¿Sí, Eli? ¿Qué página es? Estamos en la página 138, mi amor. Gracias. Bueno, entonces veíamos y yo les decía que hay dos nombres ahí, los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos, ellos reciben directamente y aprovechan directamente de la radiación solar, ¿verdad? De los rayos solares. Aprovechan sus nutrientes. Estos son las algas. ¿Y cuáles otros? Y las plantas. Ellos son los que son capaces de aprovechar directamente la energía solar. Y ahí ellos aprovechan todos sus nutrientes y todo. Esos son los autótrofos, porque no tienen necesidad de nadie más ni de nada extra, porque ellos solitos aprovechan esas funciones vitales. Ahora tenemos los heterótrofos. Los heterótrofos, ellos sí utilizan la materia orgánica, a través de ella los nutrientes. Ellos reciben los nutrientes y tenemos ahí los hongos y las bacterias. Si se dan cuenta, en su imagen aparece una flechita maría y ahí están los hongos y están las bacterias. Ellos entonces son los descomponedores. Ellos vienen a descomponer, y es lo que le llamamos, lo que es la materia orgánica transformada en nutrientes, que van a los suelos. ¿Ok, chicos? ¿Estamos entendiendo ahí? Hay diferencia entre los heterótrofos y los autótrofos. Vemos que hay varios colores. La flechita de color amarillo nos indica que es una energía en forma de calor. La flechita de color azul nos indica que son los nutrientes. Y la flechita de color rojo nos indica la energía almacenada en los alimentos. Y podemos ver ahí entonces el ciclo de lo que es el funcionamiento de los ecosistemas. También tenemos después lo que son los niveles tróficos. Son los organismos que obtienen la energía y la materia que requieren para cumplir sus funciones vitales. Dentro de estos tenemos los productores, los consumidores y los descomponedores. Los descomponedores, ahí los vemos, los hongos. Son organismos principalmente bacterias y hongos que se alimentan de los restos de otros seres vivos y son muy importantes, ya que permiten que los nutrientes puedan ser aprovechados nuevamente por los productores. ¿Se recuerdan que en una clase que tuvimos les contaba que los hongos a veces están cerca de los árboles y ellos ayudan a generarles nutrientes a los árboles? Bueno, esa es la función de ellos y a eso se le llama descomponedores. Y tenemos los productores. ¿Cuáles son los productores? Vean ahí en su libro y me dicen cuáles son los productores. Estamos en la página 139. Las plantas, algas y algunas bacterias son los organismos. Los autótrofos que elabora su propio alimento a partir de la luz, del sol y otras sustancias. Muy bien, entonces dentro de los productores encontramos los autótrofos. Ellos solitos absorben toda la energía que necesitan. Y tenemos los consumidores. ¿Cuáles son los consumidores? ¿Quién me puede decir cuáles son los consumidores? Los consumidores. Los organismos primarios son animales, herbívoros, que se alimentan únicamente. Chicos, están hablando todos de una vez. Ellos crean su propio alimento. Y muchos insectos. Muy bien. ¿Los consumidores qué hacen? Quería. ¿Qué hacen los consumidores? ¿Elaboran o no elaboran su propio alimento? Elaboran su propio alimento. No. No elaboran sus organismos. Que alimentan únicamente a las plantas. Que no elaboran su propio alimento. Algunas partes, por ejemplo, larvas de muchos insectos. La materia y la energía. A partir de los tejidos de otros seres vivos. Ah, muy bien. Entonces, gracias mi amor. Gracias Andreita. Bueno chicos, yo lo que quiero es que ustedes me den su opinión. Que leamos. O sea, sí pueden leer, pero darme su opinión solo así. Entonces, tenemos los productores. Los productores son los que vienen y reciben directamente la energía. Eso se les llama autótrofos. Luego, los consumidores. Los consumidores son los heterótrofos. ¿Por qué? Porque ellos no producen su propia energía, sino que ellos se alimentan de otras fuentes. Y luego tenemos los descomponedores. Los descomponedores, ¿qué es lo que hacen? Son organismos principales a bacterias y hongos. Se alimentan de otros seres vivos. Ah, ok. Son bacterias. Se alimentan de otros seres vivos. Pero también les sirven, ellos también les proveen nutrientes a otras plantas o a otros organismos. Ok chicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer en nuestro cuaderno un cuadro comparativo de los productores, los consumidores y los descomponedores. Vamos a escribir como, van a utilizar su hoja de su cuaderno en tres partes. Van a poner, pueden utilizar el cuaderno, no tengo aquí un cuaderno, pero lo pueden utilizar así, así como dice Linda. Dice que yo no tengo cuaderno. En una hojita, mi amor, y lo dividimos en tres. Uno, dos y tres. Entonces, lo dividimos en tres y vamos a poner productores. En el segundo, consumidores. Y en el tercero vamos a poner descomponedores. Mis que vamos a hacer un dibujo. No, solo en el cuaderno van a ser tres divisiones. Una, dos y tres. Porque es un cuadro comparativo el que van a hacer. ¿Se recuerdan que en el colegio realizábamos unas tablitas? ¿Se recuerdan? Entonces, aquí está la hoja de su cuaderno y usted va a dividir una, dos y tres. ¿Productores? Sí, Marisa. Muy bien. Así como Marisa, que lo dividió en tres. Vamos a poner en una productores, en una columna productores, en la segunda columna consumidores y en la tercera descomponedores. ¿Productores, consumidores y descomponedores? Hola, mis. Hola, Paulette. Buenos días. Sí, lo puedo poner en chat. Es que no lo voy a poner. No lo puedo poner. ¿Consumidores y qué más, mis? Consumidores y descomponedores. Bien, Adriana, ahorita voy, sí, ahorita voy corazón. Está en el libro. Ajá, en la página 139. Pero se los voy a escribir. Productores es la primera. La segunda es consumidores. Y la tercera es descomponedores. Ok, chicos. Entonces tenemos ahí productores, consumidores y descomponedores. Ahí están, Adrián. Las puede ver. Le escribí las tres. Gracias. Gracias, Emily. Muy bien. Entonces tenemos ahí. Ok. Va a poner la característica en la primera columna de los productores. ¿Cuál es la característica de los productores? Las plantas. Ah, bueno. Pero antes de ponerle la característica, le vamos a poner los productores. Y abajo vamos a escribir autótrofos. Autótrofos. Porque eso es lo que nos traen. Debajo de productores. Ajá, debajo de productores vamos a poner autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofo? Que ellos elaboran su propio qué? Alimento. Ajá. Entonces eso vamos a escribir. Productores, autótrofos, elaboran su propio alimento. Ahí está en el chat, David, si usted necesita ver. Ahí escribieron. ¿Sus propios alimentos de la misma? Sí, sus propios alimentos. Y van a hacer una imagen, van a hacer un dibujo de lo que son los productores. Puede ser un árbol de naranjas, un limonar, un mandarinal. Entonces ya ahí ustedes ponen la plantita que ustedes crean. Esos son los productores. Para poder diferenciar de estos tres. Entonces así ya va a ser más fácil para ustedes poder estudiar y poder identificar a cada uno de ellos. Me dice consumidores que pongo. Ok, chicos. Ya terminamos todos los productores. Ahorita, David. Muy bien, Linda. Está bien, excelente. Entonces, en el segundo, en la segunda columna vamos a trabajar los consumidores. Vamos a escribir como título los consumidores. Y les vamos a poner heterótrofos. Ahorita voy a escribir ahí heterótrofos. Consumidores, ¿verdad, Misa? Ajá, consumidores. Es decir, hay que hacer un dibujo de productores. Sí, de productores hacen el dibujo. Pero si gusta lo deja para el último y ahorita vamos todos en la misma sintonía. Ahorita tenemos los consumidores y abajo de consumidores vamos a poner heterótrofos. Gracias, chicos. Ahí está heterótrofos. Heterótrofos. David, ahí está la palabra heterótrofos para que la pueda copiar. ¿Cómo dice? ¿Si dibujamos qué? Animales. Sí, puede dibujar. Ajá. Entonces, los heterótrofos... Ellos no crean su propio alimento. Ellos no crean su propio alimento. Entonces ponen no crean su propio alimento. Entonces, dentro de los consumidores tenemos plantas, pero también tenemos los consumidores secundarios. ¿Cuáles son los consumidores secundarios? ¿Animales? Los animales. Los animales, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí tenemos las plantas, pero también tenemos los animales. Podemos dibujar animalitos, chicos. Porque ellos necesitan de otros organismos para poder alimentarse, ¿verdad? Por eso se les llama consumidores, porque ellos no crean su propio alimento, sino necesitan conseguir. Ahí tenemos entonces la diferencia entre productores y consumidores. ¿O entre los autótrofos y heterótrofos? Bien, Adrián. Así es, corazón. Me alegra que esté trabajando. Bien. Y ahora tenemos los descomponedores. Ya no entraron otros chicos acá. ¿Y cuáles son los descomponedores? Los hongos. Ajá. Son principalmente los hongos y las bacterias. ¿Y cuáles son los descomponedores? ¿Y si en la última que ponemos? ¿Serían los descomponedores? Ajá. En la última vamos a poner los descomponedores, como los hongos y las bacterias. Emi. Gracias, mi amor. Los hongos y las bacterias que también ayudan a otros organismos. Podemos escribir. A otros organismos, como los productores. O que ayuda a los productores, pónganle. ¿Cuánto le da una vez? Marisa. Ah, muy bien, Marisa. Ahí estamos. Ajá. Su... En mi... En tres columnas. Ok, chicos, entonces vamos a dibujar, ahora sí, van a dibujar sus productores, sus consumidores y sus descomponedores. ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Y a mí podemos dibujar como descomponedores? Descomponedores. ¿Cuáles son los descomponedores, mi amorcito? Los hongos y las bacterias. Y las bacterias. Entonces podemos dibujar un hongo ahí en los descomponedores. Gracias, chicos. Gracias, Emily. Usted me había dicho que había terminado, ¿verdad? Ok, solo van a hacer su dibujo y sí lo van a pintar, mis amores. Y esto va a ser de referencia para que ustedes puedan identificar y diferenciar los productores, los consumidores y los descomponedores. Les recuerdo que tenemos que estar estudiando, tenemos que estar repasando para nuestros proyectos finales. Ok, chicos, nadie tiene pendiente tarea de ciencias. Creo que ahí sí no tenemos a ninguno pendiente. Voy a revisar. Y les digo de una vez. Ciencias naturales, estamos todos completos, mis amores. No me falta ninguno. Estamos bien. Entonces no me queda más que decirles que tenemos que estar repasando nuestros contenidos para nuestro proyecto final de la tercera unidad. Sí, no me voy a enviar lo de valores. Ya lo tengo. Bien, Alice, muchas gracias. ¿Quién me dijo lo de valores? Marisa. Yo no. No, Andreita. Ok, mi amorcito lindo. Me lo envía, por favor, lo de valores. No. Usted siempre me envía el correo, ¿verdad, Andreita? Sí, mi amor. Ah, vaya. Está bien, mi amor. Entonces voy a estar pendiente ahí para poder ponerle ahí su nota. Si alguien todavía tiene pendiente de valores o de productividad y desarrollo, chicos, lo sube a la plataforma. Muy bien. Muy bien, David. Muy bonito. Gracias, corazoncito. Ahí estamos. ¿Quién más ya terminó? Emily. Gracias, corazon. Ok, chicos. Seguimos ahí. Muy bien, Misani. Excelente, mi corazón. Muy bien hecho. Eso que hicimos ahí es un cuadrito comparativo, un cuadro comparativo. Ven ahí en su imagen. Pueden observar ya ahorita que acaban de terminar su cuadro comparativo. Y podemos ver cómo se distribuyen los funcionamientos de los ecosistemas y la energía, cómo está distribuida ahí también, ¿verdad? Los nutrientes. Tenemos ahí el sol. Esto es como, es cíclico, ¿verdad? Muy bien, Andréita. Excelente, mi amor. Muy bien. Gracias, corazón. Y a la otra semana, repasos y se les estará dando la información. Bueno, ahorita, de hecho, nosotros ya estamos en repasos, mis amores. Quiero contarles que también Ciencias Naturales ya terminamos nuestros contenidos. Y entonces, ya ahorita, lo que nos toca es igual la información de los proyectos finales de la tercera unidad. Prepárense, chicos. Estudien bastante. Porque a veces solo medio me leen y no ponen atención. Entonces, a leer bien, detenidamente, con atención, chicos, por favor. Y me alegra mucho, me alegra mucho que estén todos al día en Ciencias Naturales, que no me da falta ninguna. Eso es muy bueno. Si alguien no vio alguna clase o se perdió alguna clase en plataforma, están los links. Ahí pueden meterse y pueden volver a ver la clase, chicos. ¡Ven a mis! ¿Cómo vamos con los dibujos? Emilia, dame el favor de leerme el cuadrito completo de los productores para que veamos que la información está bien. Gracias, mi amor. Mis productores, las plantas, las algas y algunas bacterias son organismos autótrofos que elaboran su propio alimento a partir de la luz del sol y otras sustancias durante el proceso de la fotosíntesis. Estos organismos se conocen como productores y son la base de las relaciones alimenticias de cualquier... Gracias, mi amor lindo. Entonces, tenemos ahí más amplio lo que son los productores. Nos volvieron a leer. A ver, Marisa. Marisa ya terminó, ¿verdad? Yo también, mis. ¡Mis, miren! Sí, Adrián, dígame, corazón. Ya terminé. Bueno, mi amor. ¡Mis, puedo leer! ¿Quién me dijo puedo leer? Permítame, mi amorcito lindo. Solo me va a leer Marisa y luego usted, ¿oí, corazón? Marisa, en los productores abajo tenemos los consumidores. ¿Me puede leer los consumidores los tres cuadritos, por favor? Muy bien, Linda. Muchas gracias, corazón. Felicidades. Sí, mi amor. Todo. Los consumidores primarios son animales que alimentan únicamente de plantas o algunas de sus partes. Por ejemplo, las larvas de muchos insectos. Gracias, mi amor. Falta todavía la siguiente. ¿Cuáles son los de abajo? ¿Dónde está la ranita? Los animales secundarios son animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros, por ejemplo, las ranas. Bien, entonces, chicos, ahí tenemos los secundarios, ¿verdad? Que son animales carnívoros que se alimentan de otros y, por ejemplo, las ranas. El siguiente, Marisa, que es de consumidores. Linda, sí le dije, mi amor, pero cuando termine, Marisa. Gracias. Los consumidores terciarios son animales carnívoros que se alimentan de los consumidores secundarios. Por ejemplo, las águilas. Bueno, ¿qué comen las águilas? Peces. Peces también, ajá. Y que, entonces, ahí vemos que hay consumidores terciarios, ¿verdad? Se alimentan de otros animales. Bien linda. Sí, gracias, mi amor. Bien linda. Entonces, léame los descomponedores, por favor. Son organismos principalmente bacterias y hongos que se alimentan de los retos de otros seres vivos. Son muy importantes ya que permiten que los nutrientes puedan ser aprovechados nuevamente por los productores. Muy bien, linda. Muchas gracias, corazón. Entonces, tenemos ahí a los descomponedores. Gracias, chicos. Eh, chicos, tranquilos. Muy bien. ¿Quién más ya terminó, mis amores? Eli, ya terminó. Ok. ¿Puede mostrarme su cuaderno, corazón? Muy bien, Eli. Muchas gracias. Excelente. David, ¿terminamos, mi amor? Lo de, lo que teníamos que hacer, de doblar en tres. Sí. Muy bien, David, muchas gracias, corazón. Tal vez no tengo cuaderno, pero quiero hacer aquí para que no me hagas un punto. Sí, esa hojita que utilizó, la puede pegar en su cuaderno para poderla estudiar. Bien, entonces, ¿quién más ya terminó? Adrián. Quiero ver, corazón. Muy bien, Adrián, pero por favor, me falta pintarlo. No tiene que andar fuera de su lugar, Adrián Lindo, por favor. Tiene que recibir su clase. Eugenia, corazón lindo, ¿cómo vamos? Bien, Luis. Ah, bueno, está bien, gracias. Muy bien, mi Sani. ¿Ya terminé? Bien, ya terminé. ¿Paulet ya terminó también? Ya lo terminé. El primero es este. Ajá, muy bien, muchas gracias, está muy bonito. ¿Y a qué son los otros? Bueno, mi amor, está muy bien. Bonitos, corazón, están lindos, gracias. ¿Y Sani? Bueno, mi amor, ni Sani igual, chicos, me apagan sus cámaras. Ya no puedo ver. Ni Sani, muy bonita su tarea también, corazón, muchas gracias. Sí, gracias. Bien, Marisa, hoy se ha pintado. Sí. Bueno, mi amor, gracias. ¿Qué más, chicos? Ya terminé. Ya terminaron. Linda. Muy bien, mi amor. Solo tenemos ahí algunos pendientes, mis amores, y ya estamos terminando con lo que es nuestra clase del día de hoy de la página 138 y 139. Aquí está la mía. Bien, Alice, muchas gracias, mi amor. Sí, acá está la mía. Bien, Andreita, muchas gracias. Gracias, Andreita. Excelente, chicos. Ahí es más fácil, cuando hacemos esos cuadritos es más fácil identificar y tiene que poner mucha atención a las preguntas. Muy bien, Adrián. Ahora sí ya le puso color a su tarea, a su trabajo. Póngale color a su vida también. Bien. Je, 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 je. Ok, chicos. Bien. ¿Qué más me falta? Solo tenemos, ah, bueno. Eugenia Corazón, me falta que me muestre su... Sí, se nos pasó la hora. Su tarea. Sí, ¿verdad? ¿Y tiene clase ahorita? No, empieza a las 11. Ah, bueno. Ahorita... Muy bien, mi amorcito lindo. Gracias, Eugenia. Si ya tienen ahorita su... Pero yo sé que ya ahorita tienen hambre, ¿verdad? Ya ahorita quieren su receso, su defacción, y ir a despejarse un poquito de venir recibiendo clases de toda la mañana. Ok, chicos lindos. Entonces, solo esperamos que termine ella y que termine su compañerita y ya terminamos. Mis amores, ¿tienen alguna duda? Aprovechamos estos minutitos que nos quedan. ¿No? Ciencias... ¿Es un peculiar que se lo envío o usted ya me tiene ya? No, como a ese sí lo trabajó ahorita, no hay problema. Solo lo pega en su cuaderno. Bueno, chicos lindos. El tiempo se nos... Yo ya no me quedo nada atrasado. Solo lo del libro ya. Solo lo del libro sí me lo tiene que enviar. Solo lo del libro me lo envía hoy o mañana tempranito, más tardar. Que estamos cerrando ya prácticamente la unidad. ¿Verdad, chicos? Terminamos con lo que es ya nuestro contenido de ciencias naturales. No hay nadie pendiente, chicos, de tarea. Eso de veras me alegra bastante que todos hayan sido cumplidos en este tiempo. Y invitarlos nada más a que sigan asistiendo a sus clases. Y esto va a ser de una manera más fácil porque el poder comunicarnos todos los días nos ayuda. El poder realizar ejercicios en clase también nos facilita un poquito el trabajo. Y estamos ahí, mis amores lindos, preparados para mañana. Se recuerdan la actividad del día de mañana de lengua maya. No quiero que me van a decir, mis era para hoy o mis se me olvidó. La actividad. También tenemos una exposición de productividad y desarrollo, ¿verdad, mis? ¿Cómo dice Andréita, mi amor? Mañana tenemos una exposición de productividad y desarrollo, ¿verdad, mis? Mañana tienen exposición de productividad y desarrollo. Sí, chicos. Ahorita les voy a decir de una vez porque por ahí me preguntó David. Tenemos entonces para mañana, les voy a decir, en valor tiene que hacer un trifoliar de la comunicación. Hoy se lo voy a enviar. Bueno, y ese lo tienen que subir a plataforma. Gracias, mi amor. Y luego de lectura, de lectura tienen que hacer, en base a los cuentos leídos durante esta unidad, escribir su propio cuento tomando en cuenta los personajes, el conejo, el coyote, ¿sí? Van a tomar esos personajes de las lecturas que hemos realizado, pero ustedes van a crear su propio cuento. ¿De cuántas páginas tiene que ser? Sí, unas dos páginas, igual lo van a leer o lo van a decir en clase. Mis amores, pero tal vez a veces lo leemos, ¿verdad? Pero es más fácil cuando uno es un poquito más espontáneo que usted lo cuente, ¿verdad? Había una vez, un conejo, no sé. Ustedes tienen ese carisma para hacerlo también. Y luego tenemos en productividad y desarrollo. Es el proceso de compra y venta de los bienes y servicios. Prepárate para exponer en clase. Deberás escoger un tema de los que se te dan a continuación y utiliza los recursos que tengas en casa para exponer en clase Zoom. Recuerda ser creativo. ¿Puede escoger usted la oferta? Ah, bueno, yo voy a hablar de la oferta. Esos temas se los di la semana pasada, se recuerdan, ¿verdad? Ah, la compra. Ah, bueno, yo voy a hablar de la compra. Yo voy a comprar esto. Ustedes tienen ahí lo que sí investigan, que es compra, que es demanda, que es mercado. De todas maneras, eso se los di. Competencia, venta o economía informal. Y usted me va a hablar de eso. Puede hacer un cartelito o solamente puede explicar. O puede dar un ejemplo. O puede decir, bueno, yo fui al mercado y compré. Y usted lleva su canasta ahí. Y usted hace como que compra. Ahora, ustedes van a utilizar toda su creatividad para poder realizar ese tema el día de mañana. Y de lengua maya hablábamos hace un rato que son dos palabras del vocabulario de clase que hemos visto en las clases. Cualquiera de los vocabularios que vimos en esta unidad. Escribirlas e ilustrarlas en una hoja. Y pronunciarlas y presentarlas en la clase. Bueno, mis amores lindos, entonces estamos ahí. ¿Alguien tiene una duda? ¿Habla ahorita o ya no da tiempo? Mis, ¿a qué hora tenemos la otra clase? ¿La otra clase de cuál? Empieza a las 11. A las 11. No, hoy es jueves. Solo tenemos... Ahí estamos, momentos con Dios de 11 a 11.35, mis amores lindos. Con usted ya no tenemos más. No, ya no hay. Ya no hay, ¿verdad, chicos? ¿Ya no? No, no hay. Ya terminamos, mis amores. Con nosotros nos vemos mañana. Primero, Dios. Adiós. Adiós, mis... Adiós, mis amores lindos. Adiós, chicos. Bueno, chicos lindos. Hasta mañana. Adiós, mis... Adiós, mis... Adiós, mis...